Háblame de ti Y cuéntame si tú has podido ver Al silencio llorando cada atardecer Háblame de ti, quiero conocer Si comprendes que el amor es todo Si me acompañas cuando yo esté solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti, de tu ansiedad De la eternidad, si fuera verdad Por dejar de sentirme en soledad Para serme tuyo Yo quisiera ser parte de tu piel, tono de tu voz, agua de tu ser Y dejar de sentirme en soledad Para serme tuyo Háblame de ti, que hablaré de mí Romperemos el miedo que nos da el amor Háblame de ti, quiero conocer Si comprendes que el amor es todo Si me acompañas cuando yo esté solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti, de tu ansiedad De la eternidad, si fuera verdad Si fuera verdad Por dejar de sentirme en soledad Para serme tuyo Para serme tuyo Yo quisiera ser parte de tu piel, tono de tu voz, agua de tu ser Y dejar de sentirme en soledad Para serme tuyo Para serme tuyo Yo quisiera ser parte de tu amor Háblame de ti, háblame de ti, háblame de ti, háblame de ti, háblame de ti Gracias.